La Coordinación Departamental de Gestión de Riesgo y Desastre de Arauca inspeccionó el sector del Miramar, donde se encuentran algunas viviendas a punto de colapsar con las fuertes corrientes del río Arauca. Sí, efectivamente, ante un llamado a la comunidad y unas recurrentes situaciones que se han presentado, visitamos el sector del barrio Miramar, aquel que se encuentra, las viviendas que se encuentran ubicadas por fuera del dique de protección, con el fin de escuchar cuáles son las peticiones que ellos tienen y la grave problemática que se viene presentando. Allí pudimos evidenciar que el río Arauca continúa su proceso erosivo socovando prácticamente las viviendas donde encontramos, dentro de lo que pudimos observar, gran cantidad de personas adultas mayores y mucho menores de edad que obviamente se encuentran en un alto riesgo de poder caer al río Arauca y conllevar la muerte. El jefe de esta cartera, Eduard Portillo, dijo que los habitantes de este sector del río Arauca deben de estar atentos las 24 horas por cualquier emergencia. Allí pues obviamente la recomendación es siempre mantenerse muy alerta a las condiciones de la vivienda y al momento que incrementen los niveles pues hacer la evacuación de las respectivas viviendas. Pero realmente ahí la solución ya es más de fondo, ellos pues requieren una reubicación de manera inmediata al cual como gobierno departamental vamos a solicitarle al respectivo municipio de Arauca como entidad responsable del territorio de que se hagan las gestiones pertinentes para que se pueda hacer la reubicación de estas familias teniendo en cuenta que ellos mismos manifestaron que únicamente con la entrega de un sector, un terreno debidamente legalizado pues ellos van con sus cosas, con sus propiedades y van y hacen el levantamiento de su vivienda. Entonces pues como primera instancia pues realizar todas las gestiones pertinentes para poder reubicar estas familias toda vez que pues tampoco podemos construir ninguna obra de mitigación porque para este tipo de obras hay que hacer unas actividades de retroceso y ahí ya no podemos hacer retroceso porque las casas prácticamente se encuentran metidas dentro del agua. Entonces pues la primera labor es ello, vamos a articularnos urgentemente con el municipio para buscar los mecanismos de cómo atender esta población que se encuentra en alto riesgo. El funcionario manifestó que aproximadamente son 67 familias que se encuentran viviendo en este sector. De la información que tuve en campo pues los líderes de ese sector me manifestaban que eran 67 familias las que realmente se encontraban en esa situación de gravedad que ellos ya cuentan con el censo que son esas familias que se encuentran desde H mucho tiempo radicadas ahí en el sector y pues obviamente no incluyen algunas familias que dicen ellos que pues dada la situación que se viene presentando se fueron a vivir allá para tratar también de buscar algún mecanismo de ayuda del gobierno. De otro lado, Elian ha dado a conocer que probablemente pueda llegar el fenómeno de la niña porque las lluvias se podrían incrementar hasta mediados de diciembre. Bueno, ante los reportes y los pronósticos que ha dado Elian es muy importante aclararle a la misma comunidad que lo que se indica es que el inicio o el probable formación de un fenómeno de la niña lo que conlleva es a que en el mes de diciembre y los meses de enero se produzca un nivel de precipitación por encima de lo normal, es decir, por encima de los promedios mensuales de los meses de diciembre y enero entre un 10 y un 30%. Esto no quiere decir que van a haber unas lluvias torrenciales como típicamente se dan en la temporada de lluvias sino que por el contrario, teniendo en cuenta los niveles medios de precipitación que se dan en estos meses pues van a haber un incremento aproximadamente máximo del 30%. Esto pues va a favorecer un poco la actual temporada de verano que podríamos estar sometidos en este tiempo y pues va a conllevar algunas lluvias menores que van a reducir algunos impactos negativos que la temporada de verano genera en todo el departamento de Arauca. Las familias del barrio Miramar que viven en esta zona de alto riesgo solicitan a las administraciones tanto departamental como municipal su reubicación lo más pronto posible.